¡Suscríbete al canal! Hay tantos vídeos que se han visto, tantos sustos que dicen la gente y tal y todo eso Pues coño, pues por probarlo, el Leviator me reto y digo Pues voy a hacerlo, coño, que no pasa nada Espero Bueno, pues no me... La apuesta no sé qué era, si eran 5 duros que me tenía que dar, si lo hacía, algo así, puede ser O no Da igual, seguro que le pilla algún juego Bueno, va, vamos a hacerlo Tengo aquí el móvil, eh, porque a la cámara de... Aquí el amigo Leviator no va No va, a ver ¡Charlie, Charlie! ¿Are you here? ¿Ve? Ni puto caso ¡Charlie, Charlie! ¿Are you here? Bueno ¡Charlie, Charlie! ¿Are you here? ¿O no? ¡Corre! ¡Corre! ¡Madre! ¡Que me hagas, tío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mierda, que no se hable! ¡Collo, que está lloviendo! Me vuelvo para ahí, va Se ha cerrado la puerta ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Ha flipado, eh? ¿Preparado?